Esta canción se llama Long Time Es algo nuevo y ya va a salir Espero que les guste Es un ritmo así, robadop Baila así Tu risa me vuelve loco Ahora no te vas sin mis besos Mujer, mujer, mujer Me traje este ritmo al party pa' ti Party pa' ti Dame Dame un milagro en tus ojos Por eso procuro orbitar tu alrededor Mujer, mujer, mujer I love you when you love your body Me traje este ritmo al party pa' ti Party pa' ti Party pa' mi Give me love you a long time 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 Para mí no hay nada como tu mirada Quiero besarte hasta la mañana Siento una fuerza que me atrapa Me transporta a otro lugar Para mí no hay nada como tu mirada Quiero besarte hasta la mañana Siento una fuerza que me atrapa Me transporta a otro lugar Somos como el agua que vuela libre por la selva Quédate a mirar Cuando la noche se disuelva Abrázame a tu alma Y que no se encuentre el alba Siento una fuerza que me atrapa a tu alma Para mí no hay nada como tu mirada Quiero besarte hasta la mañana Siento una fuerza que me atrapa Me transporta a otro lugar Para mí no hay nada como tu mirada Quiero besarte hasta la mañana Siento una fuerza que me atrapa Me transporta a otro lugar